Vía Morichal, acá en Yopal, se logró incautar o destruir controladamente por nuestros antiexplosivos de la SIGIL una granada que se encontraba dentro de este parqueadero. En el momento estamos haciendo las investigaciones respectivas porque es un sitio muy abierto, el cual tiene una barrera de protección más de 50 metros alrededor de donde estaba la granada por todos los lados, por todos sus equivalentes lados a donde se encontró la granada. Esto que nos da a entender que no fue lanzada desde el exterior, sino que internamente alguien pudo haber colocado esta granada aquí. Estamos revisando las investigaciones respectivas para verificar qué conllevó a esto y cuál fue el hecho como tal que se presentó para que esta granada llegara a este punto. Como les digo yo, no fue un lanzamiento, no fue un atentado terrorista, sino que tenían de pronto llegar a algún tipo interno que estamos verificando con la misma empresa para poder identificar la posible persona que causó esto y cuál sería el motivo. Internos de notar.